Música Y en una cabra de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Música Hasta que un gorriocío a su cabra llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Música El pobre gorriocío que ya se enamoró Se jodió como un ludo, los alabres rompió La malvada calandria después se la sacó La nuevo se dio libre Música El pobre gorriocío todavía nació A ver si le cumplía lo que le prometió Música Música El pobre gorriocío de ahí se regresó Se paró en un manzano Yo lo lloro, yo lo lloro La hora de esta caula pendiente de un balcón Si encuentro el gorriocío Cantando su dolor Música Hay estufas Hay estufas Música Música Música